La perspectiva por el momento no es buena, no por obligación de la CUMAR, sino en definitiva por que el IBC, el Instituto de la Vivienda y el gobierno de la ciudad no están haciendo absolutamente nada. La situación de los chicos en la 21-24 y en la Villa 26 es muy grave, en la 21-24 están afectados el 25% de los chicos con plomo en sangre, con niveles de contaminación altos, y parece que a los funcionarios de la ciudad esto no es un tema ni para el Consejo de Derechos, ni para el IBC, ni para el Jefe de Gobierno, no es una preocupación para la Ministra de Salud, porque si tuviese una preocupación ya estarían entregadas las casas que tendrían que haber estado todas entregadas en el año, en enero de 2013, y hoy todavía el IBC no entregó una sola casa para la 21-24. A CUMAR la verdad que ha hecho una presentación bastante notable en el expediente, ratificando la posición del cuerpo de delegados, en que la erradicación de la zona más comprometida, que es la zona central del meandro de Bryan, ahí donde está la vía que va a la cancha de Victoriano Arenas, se efectúa a la brevedad posible. Lo cierto es que la CUMAR viene acompañando en este momento, y obviamente hay una diferencia a veces entre lo que se hace en provincia y en la ciudad. Hace tres años, en junio del 2010, se entregaron las primeras viviendas del fallo Mendoza en la ciudad a los vecinos del asentamiento Luján, hoy todavía no tienen gas. Esta relocalización, o sea que va muy demorada, es la que se tiene que hacer en la ciudad de Buenos Aires, tanto aquí como en la Villa 26 también, no solo la 21-24, son los dos únicos lugares que aún faltan relocalizar a los vecinos que viven sobre la cirga del camino de la ribera, para poder dar cuenta de una solución integral a lo que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea que eso es lo que trabajamos desde ACUMAR, o sea el saneamiento integral tiene que ver con la calidad de vida también, y en este caso con la problemática de la vivienda de aquellos que están más afectados por vivir a la vera del riachuelo. Vemos que hay avances sostenibles en todo lo que es el recorrido de la ribera, y que hay muchas de las problemáticas de la vivienda que se han resuelto, tanto por lo general la mayoría en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!